vemos ahí que llegan todos encapuchados obviamente necesitaban ir en buen número y obviamente con equipo táctico para si se complicaban las cosas poder amagar también, ahí los vemos que tuvieron que correr ahí están ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal yo soy Fernando Carmona hoy vamos a platicar acerca de esto que se está revelando de un grupo de ladrones quienes habían ingresado a el famoso fraccionamiento Bosques de Santa Fe en Ciudad de México, el Club de Golf en una zona bastante exclusiva donde vivía, o no sé si todavía vivía el Baster Gordillo, donde vive o bueno, al menos tiene un departamento el señor Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas y casualmente también broso les digo que Chayote deja bastante y bueno, esto lo han manejado con mucho hermetismo con mucho han tratado ocultar esta información porque se habla de que son ladrones pero vaya usted a saber si de verdad nada más eran puros ladrones y si en verdad nada más fueron a vaciar la casa ¿no? entonces de eso vamos a estar platicando qué hacían estos encapuchados en este fraccionamiento que desde luego tiene toda la seguridad habida y por haber que ya quisiéramos los ciudadanos tener aunque sea aunque sea un policía de ese fraccionamiento que es de los más exclusivos de la ciudad esta silla que no más no me deja pero bueno ya la pusimos en su lugar y vamos a empezar entonces con la columna que da a conocer este hecho dice al amanecer del domingo en el club de golf Bosques de Santa Fe un grupo de ladrones se metió a un edificio de departamentos y amagaron al personal doméstico del condominio de la planta baja vaciando cosas y objetos de valor de la lujosa propiedad el caso ya fue denunciado a la influyente asociación de coronos y ha causado conmoción entre los habitantes del exclusivo fraccionamiento que han exigido que se investigue la grave falla de seguridad en ese lugar sobre todo porque justo en ese edificio donde el asalto ocurrió justo en la casa de la hermana de un senador de la república viven también dos personajes públicamente conocidos como lo son el abogado Julio Esponda y el actor y comediante Víctor Trujillo entonces de entrada estos departamentos no cuestan dos ni tres pesos estos departamentos cuestan hasta en dólares ahorita vamos a ver la nota de cuánto más o menos cuesta un departamentito como para que un Víctor Trujillo por más que haya trabajado durante buena parte de su vida en la televisión en la radio y por supuesto en algunos programas no me dan las cuentas y no me da para que tenga un departamento lujoso que hasta los valúan en dólares entonces miren por ejemplo para que se den una idea de más o menos cuánto cuestan por ejemplo esta mansión de Rancho Santa Fe de seis millones de dólares incluye hasta un bar oculto ¿no? dice una compañía de Sorana Beach diseñó especialmente el bar oculto y una bodega de vinos para el propietario entonces pues aquí para que vean más o menos lo caro que es la zona vamos a esperar a que se reproduzca el video del anuncio pero vean esto es lo que cuesta un una propiedad así obviamente esta es una mansión el otro era un departamento pero imagínense lo que llegan a acostar tomando en cuenta que las cotizan en dólares y hasta han sido objeto de un han sido objeto de un reportaje en Estados Unidos entonces por ejemplo en otras noticias por ejemplo revelan que Cabeza de Vaca es dueño de un inmueble de 50 millones de pesos precisamente o también lo compró en dólares compra el mueble por 2 millones de dólares y no le permiten vivir en él y este departamento o esta propiedad está ubicada precisamente en este fraccionamiento y la adquirió en 2015 señalan que el panista posee propiedades que no ha declarado entre las cuales está una propiedad en el exclusivo fraccionamiento club de golf bosques de Santa Fe que fue donde ocurrió el robo esa propiedad revelan que la adquirió en 2015 cuando era senador y está evaluada en dólares el video tiene una duración de dos minutos y en el mismo se revela que el candidato tiene un inmueble que tiene un valor de 50 millones de pesos y él aparte ha negado ser propietario de dicho inmueble pero a su vez muestra documentos donde se revela que es el dueño de esa propiedad y que la cual compró con dinero del pueblo entonces eso por una parte también la Siedo o la Seido ha llegado a ubicarle otro más donde dice aquí ya como senador en noviembre de 2013 un mes antes de la aprobación de la reforma energética compró un departamento de 481 metros cuadrados en el exclusivo club de golf bosques de Santa Fe en Coajimalpa por un valor de casi 15 millones de pesos entonces vemos aquí que pues el señor tomando en cuenta los extraños vínculos que tiene pues no es nada extraño que que pueda por ahí haber recibido algún pago y este departamento lo haya adquirido con dinero mal habido pero pues ahora en cuanto a Broso bueno pues él se ha manejado con mayor digamos con perfil bajo no ha revelado nunca sus bienes y ya sabemos por qué porque quien sabe de dónde sacó el dinero para adquirir una propiedad de ese valor cuando en realidad pues nunca ha tenido un sueldo pues bastante grande como para poder tener entonces miren no es la primera vez que suceden robos en departamentos exclusivos por ejemplo este se me hizo buena el video porque esto ocurrió en Zapopan Jalisco donde estos fulanos ingresaron y vean que aunque se vive en un fraccionamiento no se está nunca exento de este tipo de situaciones vemos ahí que llegan todos encapuchados obviamente necesitaban ir en buen número y obviamente con equipo táctico para si se complicaban las cosas poder amagar también a los miembros de la servidumbre que eran parte de la vigilancia de esta casa entonces pues obviamente los tipos están perfectamente bien entrenados son profesionales por ejemplo en ese caso se llevaron relojes lentes visas por 120 mil pesos ¿no? entonces no estamos exentos de nada para que se no haya idea del departamento ahí tenemos este es un departamento no crean que es un departamentillo ahí chiquito de una recámara ¿no? sino que son departamentos sumamente grandes con terraza con cava de vinos con toda clase de comodidades como una vista espléndida hasta biblioteca despacho o sea es nomás el nombre que tiene del apartamento pero en realidad pues es una casa nada más que en un edificio ¿no? entonces esta no es la primera vez que sucede también previamente ya había habido un robo muy grande en otra exclusiva zona de la ciudad de México me parece que más precisamente en el estado de México donde llegaron los tipos y estos se hicieron de las suyas y bueno pues ahí los vemos que tuvieron que correr ahí están entonces llevaban pues todo todo perfectamente listo para para toda la situación entonces amigos pues a ver que arrojan las investigaciones a ver finalmente de quien era el departamento si era el de cabeza de vaca si era el de broso si era el de la hermana del senador y que hacían yo todavía sigo insistiendo en que me parece sospechoso que un grupo así nada más haya ido a robar 120 mil pesos o nada más ahí a ver que se encontraban y bueno para algo más serio pero bueno pues eso habrá que ser trabajo de la fiscalía pero por lo pronto esta es mi noticia por el día de hoy yo llego al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmona nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete